¿Está de tu mamá? ¿Está de tu mamá? Ah, ah, ahí está el clavo ¿No está en el clavo? ¿No? 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 Ah, chica, está... ¿No está en el clavo? ¿No está en el clavo? ¿No? ¿Está en el clavo? ¿Está en el clavo? ¿Está en el clavo? ¿Está bien? ¿Está bien? ¿Está bien? Porque tengo una pude, ¿eh?